Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Ahora tenemos una nueva cara. Les presento a Miss Cati. Yo sé que... Hola, Miss. Ni la dejo hablar. Mucho gusto y pues bienvenidas todas las clientas y no clientas de mía. Muchas nos ven desde el extranjero, muchas de aquí de México. De verdad agradecemos muchísimo su preferencia. Les comentaba, bueno, siempre ya saben que aquí estamos buscándoles nuevas técnicas, buscándoles... Que siempre, siempre es muy bueno conocer a nuevos maestros. No todos los maestros pintan de la misma manera. Entonces, bueno, ahora les traemos este video con Miss Cati. Ella está los días viernes aquí en Mía Manualidades de 11 a 5 de la tarde. Con ella pueden venir a tomar su clase. Las invitamos de verdad a que vengan, a que conozcan a la maestra, conozcan a la tienda y más adelantito les voy a dar una súper promoción para que vengan y conozcan a Miss Cati. En esta ocasión la Miss Cati nos va... La Miss Cati, Miss Cati, yo pronuncio es para que se aprendan bien su nombre, chicas. Vamos a hacer este cojín de organdí. Está padrísimo. Tiene aquí corazoncitos alrededor. ¿A poco no? Es de organdí. Y lo padre del video es que la Miss nos va a enseñar a hacer el fondo acuareleado con sal. ¿Verdad, Miss? Sí, es una técnica de fondo tipo acuarela con sal para que nos haga el efecto de troquelado. Exactamente, así es que... Bueno, esténse aquí a lo largo del video con nosotros. Les voy a dar rápido la lista de material, son muchos colores. Recuerden, ahorita les voy a hacer un poquito larga la introducción, pero recuerden que les secciono el video, chicas, en varios para no tenerlas aquí hasta... Porque son... A veces son videos de dos horas, así como si fuera una película. Entonces yo sé que la casa, el marido, el trabajo, todo eso no nos deja estar sentadas dos horas aquí viendo. Entonces por eso se los voy y se los secciono en videitos de 20 minutos más o menos para que lo vean. Sigamos con las actividades, avárense en su trabajo y al siguiente. Y si no, pues bueno, también cuando lo tengamos todo completo pueden reproducirlo totalmente. Les hago unas pequeñas listas de reproducción y ahí pueden ver actividad por actividad. Nada más lean en lista de reproducción y les da para reproducir todos los videos en orden y uno por uno para que ustedes vean nuestros proyectos completitos. Así es que vamos rapidísimo con la lista de material. Lo primordial es su cojín de organdí. Recuerden que está a la venta aquí en Mía Manualidades. Vamos a estar utilizando muchísimos colores de acrilex, ¿verdad, Miss? Sí, ahorita en esta ocasión usé acrilex, pero también hay a la venta el terza color de Createx. También pueden elaborarlo con esa pintura, si quieren. Por ahí teníamos, perdón, Miss, teníamos un comentario de que es un poco chiclosa Createx, Miss. Al pintar efectivamente es chiclosa, ¿no, Miss? Es chiclosa, pero tiene la misma función que el acrilex. No queda tiesa y no se cae, que es lo principal, ¿no? De que tanto trabajo para que se caiga, ¿no? Por eso siempre es muy importante que busquen productos textiles y que esperen un secado de 72 horas, por lo menos, Miss, y que le den una planchadita. Sí, que le planchen por atrás para que se fije más la pintura. Porque, bueno, los maestros ya tienen mucha práctica, pero pues nosotros a veces no tenemos la misma fuerza en la mano y no combinamos bien la tela, no fusionamos bien la pintura con la tela, ¿no, Miss? Vamos rapidísimo. Es el 634 Carita de Muñeca. Este forma parte de la nueva línea de colores. Es el 527 Pink, el 574 Gris Lunar, el 988 Rose, parece lotería, pero ya saben, como siempre, nuestros inseparables blanco y negro. Eso lo tienen que tener de siempre. No hay proyecto en el que no usemos blanco y negro. 529 Marfil, 538 Amarillo Piel, 284 Rojo Navidad, 640 Pitaya, cieno natural 539, este se me reborró el número, es Kaki, no recuerdo el número, 560 Azul Caribe. De todas maneras, aquí abajito ustedes le dan un clic y está la lista de material por escrito. 528 Lila, 896 Rústico y de Brillalux vamos a estar utilizando el rosa 1010. Sí, sí es 1010, Miss. Es rosa 1010. Recuerden que, bueno, en Brillalux pues los colores no tienen nombre, chicas, lo siento mucho, son de fórmula, pero pues así vienen y vamos a estar utilizando el sellador que es Termolina. Este no es un sellador para pintura, ¿verdad, Miss? Es un sellador para tela. Sellador para tela. Son dos cosas diferentes, recuerden que la pintura Acrilex no necesita sellador. Vamos a estar utilizando de confeti el rosa brillante, no, rosa perlado y morado aperlado. Esto es toda nuestra lista de material. En cuanto a pinturas vamos a estar utilizando nuestra nueva línea de esténciles, este es de corazones. ¿A poco no están padrísimos, verdad, Miss? Sí, sirven para orillas, por ejemplo aquí para decorar la orilla del cojín, también puede ir recortada. O sea que pueden hacer muchas cosas con los esténciles y hay varias figuras. Exactamente. Ahí a lo largo del video también vamos a usar unos polvos brillantes, polvos de glitter, ya los conocen. Estamos utilizando el rosa, el morado y el azul. Ahorita tenemos una nueva presentación, manejamos las dos presentaciones, las que ya teníamos y estas nuevas. Pero recuerden que no es diamantina, es polvo de glitter, es especial para que no se caiga porque la diamantina ni siquiera se pegaría a la tela. A la tela. Por ahí hay unos que compran la diamantina por kilo y la envasan y esa no se pega, ¿verdad, Miss? No, no se pega, ¿cómo es? Disculpenme después de la interrupción de mi pequeño pequeño querubín, que ya lo conocen. Este, les decía a la Miss que es polvo de glitter, Miss, no diamantina. La diamantina, no, como la materia no se crea ni se destruye ni se pega ni se adhiere a la tela, ¿verdad, Miss? Sí, debe ser polvo de glitter, que ese sí es especial para tela, pueden lavarlo y no se va a caer porque lo estamos pegando con la pintura relieve, en este caso confeti, marca confeti. Exactamente, así es que bueno, les tengo una promoción rapidísima, las quiero invitar a que ustedes vengan, de verdad, conozcan las clases. Yo sé que muchos están fuera y me van a decir, ay, ¿por qué no hay promoción para las que están fuera? Bueno, esta vez les toca a las que pueden venir a clases, les tengo la promoción de que si tú me traes tu like en tu telefonito o me envías tu screenshot de que le diste like al video, te vamos a dar o que hiciste un comentario aquí abajo o que me dejas un comentario aquí abajo que nos demuestres que tú realmente estás aquí pendiente de nuestros videos de YouTube, te vamos a dar la primer clase Miss Cati gratis. Es decir, solo tu clase no tiene costo, solo debes comprar tu material o si ya tienes material lo puedes traer. Chicas, he recibido como varios comentarios por ahí acerca de nuestro trato, yo quiero aclararles si en algún momento han recibido malos trazos, de verdad, acérquense a mí, manden un mensaje para yo poderle dar solución. Saben que siempre tratamos de darles el mejor trato, yo a veces no estoy por allá afuera, ando por acá adentro grabando, editando, haciendo muchas cosas, pero de verdad, nosotros les queremos dar la mejor atención que ustedes se merecen. No siempre a lo mejor me es posible darles ahora sí que darles todo lo que ustedes quieren, tratamos de hacerlo lo más posible. Lo único que nosotros les pedimos, chicas, es que como ustedes saben, nosotros somos fabricantes de las superficies, entonces pues de eso Miss es lo que nosotros les pedimos, que adquieran aquí con nosotros su superficie, porque pues bueno, eso es de lo que ahora sí que vive la tienda, de lo que nosotros trabajamos, entonces pues bueno, saben, lamentable o afortunadamente un negocio tenemos, son muchos gastos, ¿verdad Miss? Y además ya está la ventaja de que pueden traer pinturas, pinceles, de todos modos todo el material está en la tienda, pero si ustedes ya lo tienen, ya no tienen que estar gastando más en eso, entonces ya con esa gran ventaja que les proporciona la tienda, pues ya comprar la superficie es pues lo de menos, porque pues tienen mucha variedad, tienen cojines, juegos de baño, caminos de mesa, todo, o sea, encuentran de todo. Aparte aquí vengan, es un lugar cerrado, no están a la interperie Miss, no están apretadas, es un lugar grande, de verdad, vengan, convenzense, vean que a veces, no, lo que nos dicen por ahí, lo que dice la vecina, la amiga, es precisamente lo correcto. Pero recuerden que muchas veces, bueno, con un comentario, muchas nos seguimos sin haber conocido el lugar, sin haber conocido el material, así es que yo las invito, de verdad, las invito a que vengan, tomen clase con Miss Cathy, les repito, la Miss Cathy está los días viernes de 11 a 5, todos los días tenemos clases, pero Miss Cathy, vengan a lo largo del video, la Miss les da un súper, 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 súper tip para aprender a hacer ojos, ¿verdad Miss? Sí, para ojos y también las que no sepan, ahora sí que nada, se les enseña desde cómo agarrar el pincel, la pintura, cómo aplicarla, se les explica qué es base, qué es sombra, qué es luz, qué es matizar, matices, todo para que tengan un conocimiento completo y pues tengan, ahora sí que buenos inicios en la pintura y ya cuando ustedes quieran hacer algo en su casa no les cueste trabajo. Porque aparte es eso, también que vengan y aprendan, ¿no Miss? Que ustedes, si quieren llegar a su casa y digan, bueno, este, aquí la Miss como en la escuela, la Miss no hace la tarea, la Miss les enseña a hacer desde cero, les enseña a pintar para que ustedes puedan llegar y cualquier cosa que ustedes quieran pintar en su casa, que ven algo en internet y digan, ay, ya sé hacerlo, lo puedo hacer y nada más a lo mejor regresar a clases a que la Miss les oriente un poquito, ¿no Miss? Porque siempre es bueno tener buenas bases, ya teniendo buenas bases ya uno después ya solito hasta saca los diseños, todo. Exactamente, si es que bueno, de verdad, les digo chicas, no se dejen llevar, de verdad, por favor, les pido, no se dejen llevar, a veces, bueno, estamos enojadas, estamos enojados, chicas y chicos, porque me dijeron por qué se lo refiero, pero a veces estamos enojados, enojadas y nos desquitamos y hacemos algún mal comentario, pero de verdad, les pido que vengan y comproban por ustedes mismas, que aquí van a tomar una clase agradable, con maestros preparados al 100% y que si nosotros efectivamente cubrimos los honorarios de los maestros, no crean que los maestros vienen a trabajar, porque digo, es hasta como ilógico, ¿quién viene a trabajar de gratis? Por amor al arte, eso no nos da de comer, así es que créanme que aquí tratamos de ser lo más justos posible, tanto con los maestros como ustedes con alumnos, a veces no les puedo permitir todo, porque bueno, chicas y chicos, les vuelvo a repetir, pues bueno, al final y al cabo es un negocio, pero tratamos de ser lo más asequibles con todos nuestros alumnos, ¿verdad, mis? Así es que... Sí, conozcan, vengan, conozcan y pues ustedes llévense su propia impresión o la que otras señoras o personas tengan. Exactamente, así es que las invito, les digo, su primer clase con Miss Cati va a ser gratis, siempre y cuando me dejan un comentario diciendo, yo quiero mi clase gratis, aquí abajo o denle like al video, lo que ustedes gusten y manden, recuerden que al final de cuentas nosotros estamos aquí por y para ustedes, ¿verdad, mis? Aprovechen, no se van a arrepentir. Vengan con Miss Cati, vengan con todos nuestros maestros, conozcan la tienda, de verdad las invitamos, que no se van a arrepentir y ahora sí, después de tanto parloteo, las dejo a empezar con Miss Cati y lo interesante que es el fondo con sal. Ah, se me olvidó decirles que vamos a utilizar un atomizador con agua y vamos a utilizar sal de grano, es muy importante la sal de grano, que sea de grano, ¿verdad, mis? Sal de mar, la que está grandotota, la refinada no debe ser sal de mar para que nos haga el efecto cuarteado. Así es que, bueno, vamos a empezar y nos vemos en el próximo video. Bueno, lo primero que hay que hacer es pasar el diseño a la tela, por ejemplo, cuando son telas delgadas, aquí en este caso es organdí, se pasa el diseño con un lápiz normal, del número 2, y no hay que remarcarlo mucho para que a la hora de pintarlo la pintura cubra el lápiz. Entonces ahorita es lo que estoy haciendo, pasando el diseño, suavecito. Una vez que transferimos el diseño a nuestra tela, vamos a empezar, siempre en todos los diseños se empieza de abajo hacia arriba. O sea, esto quiere decir que primero todo lo que está atrás, luego lo que está enfrente. Por ejemplo, aquí lo que está atrás sería el fondo. Entonces ahorita vamos a proceder a hacer un fondo tipo acuarela. Entonces para este fondo lo que vamos a necesitar es el sellador. Vamos a humectar nuestra tela con sellador. Aquí el sellador va a ser para que nuestro fondo tipo acuarela no se pase hacia nuestro diseño. Siempre en todos los fondos se empieza a hacer del diseño hacia afuera, a humectar la tela. Entonces vamos con un pincel plano de cerda larga. Vamos a empezar a humectar bien nuestra tela con bastante sellador. Ya nada más con que pongamos sellador aquí alrededor del diseño es suficiente. Y aquí en el resto de la tela vamos a conseguir un atomizador y vamos a humectar la tela con agua. Aquí la Miss les va a aclarar que vean que es muy diferente aplicar agua a la superficie y agua a la pintura. Agua a la superficie sí se puede aplicar, ¿verdad Miss? A la pintura nunca. No, a la pintura no. Cuando vayan a diluir la pintura se recomienda con el diluyente para pinturas. Porque luego el agua puede echar a perder las pinturas. Entonces ya que humectamos no tengan miedo de humectar bien su tela. Porque recuerden que este es un fondo tipo acuarela. Va a ser un fondo tipo acuarela con sal. Sal de mar para que nos craquele un poquito el fondo. Entonces ya que humectamos bien con sellador y con agua. Vamos a empezar con el lila. Va a ser alrededor del diseño. Ya. Ya que puse el lila voy a empezar a jalarlo. Los fondos siempre tienen que quedar tenues. Para eso es el sellador y el agua, para que quede un fondo tenue. Entonces ya que puse la pintura alrededor del diseño voy a empezar a jalar lo más que pueda. Hasta que se desvanezca la pintura. Para que vaya de un oscuro a un claro. Degradándose el color poco a poco. Si nos hace falta más pintura ponemos más pintura. Si sienten que al hacer esto no se desliza la pintura, pueden ayudarse con un poquito de sellador. Ya que jalamos, lo más que podemos la pintura vamos a redondear para que no queden las rayas ahí marcadas. Pero nada más aquí ya sin acercarme al diseño, nada más esto para que no queden las rayas de pintura. Y ahí mismo donde pusimos el lila, vamos a poner gris lunar. El gris lunar va a ser la sombra. Ya cuando pongamos la sombra ya es menos pintura. Ya nada más es un poquito para dar profundidad a la sombra. Igual, alrededor del diseño pongo pintura, poquita pintura, menos que lila. Igual, lo mismo, vamos a empezar a jalar. Haciendo movimientos horizontales. Y ya que jalé, lo más que se pueda, igual procedo a redondear para que no se vean las rayas. Aquí lo bonito de un fondo es que se vea difuminado. O sea, que vaya siempre degradándose el tono de un oscuro a un clarito. Entonces, ya que hice eso, vamos a poner azul caribe. Este va a ser de la orillita hacia adentro. Esto es para que aquí en el centro nos vaya a quedar la luz. Igual, pongo mi pintura primero así en la orillita. Jalo lo más que pueda. Que se vea el degrade de color. Y ya que jale, igual, en círculos para que se integre a lo demás que ya tengo. Y que no se vea enrayado. Y aquí en este espacio que me quedó en el centro, vamos a poner marfil para dar luz. Igual, suficiente pintura aquí en el centro. Si sienten que se les traba la pintura, agarran un poquito de sellador, nada más para ayudarnos a integrar. Si sienten que se les está secando, pueden ayudarse también con atomizado. Este fondo, entre más húmedo esté mejor, para que cuando pongamos la sal, me craquele más el fondo. Aquí que no se vea dónde empieza un color, dónde termina. Por eso hay que integrar bien las... Ponerlo aquí en el centro e integrar estas orillitas de aquí. Ya que tenemos nuestro fondo, ya lo matizamos, lo integramos. Los fondos siempre se recomiendan irlos haciendo poco a poco para que... O sea, por partes, para que no se vaya a secar. Porque esto tiene que estar fresco para ponerle inmediatamente la sal. Porque ya seco, luego ya no hace el efecto que queremos. Así ya en húmedo, vamos a agarrar un puñito de sal, bastante sal de mar. Es de la sal de grano gruesa. Y la vamos a esparcir en todo nuestro fondo. Bastante sal para que... ...nos haga el craquelado de la pintura. Y la esparcimos así. Y esta sal se va a tener que quedar aquí mínimo un día 24 horas para que absorba la pintura. Y así sin moverlo. Entonces aquí hicimos este pedazo. Entonces ustedes pueden ir así por partes haciendo el fondo para que no se les vaya a secar y le puedan poner la sal. Y así, ya que pusimos así, ya nos seguimos con lo demás, poniendo lo demás. Igual el mismo procedimiento, sellador. Bueno, aquí ya entonces hicimos el fondo. Ya está terminado. Ya dejamos que pasara un día 24 horas y ya nos hizo el efecto de craquelado. Aquí como se puede ver en las orillas. Entonces ya está terminado el fondo. Ahora vamos a hacer, como les decía, lo de atrás y luego lo de enfrente. Por ejemplo, aquí yo ya hice estos pedacitos de cabello para adelantar. Porque están atrás de la carita. Entonces ya terminados, ya podemos pintar la cara. Los colores de la piel. Vamos a hacer base, carita de muñeca. Siempre cuando carguen pintura, carguenla así de un solo lado del pincel. Y de donde cargan su pintura, hacia afuera. Y paradito así el pincel, vamos a delinear el contorno. Entonces este carita de muñeca va a ser la base. Aquí abajo del cojín, es un cojín de organdí. Puse un pellón para que no se nos vaya a manchar la parte de atrás del cojín. Esto. Delineo todo el contorno. Suficiente pintura. Y ya la que me sobra es la que voy a jalar para rellenar toda la carita. Cuando pongan la base, siempre pongan bastante pintura. Esto es para que tape bien los poros de la tela. Y para que nos dé tiempo a matizar, a dar sombra, a dar luz, matices. Porque si ponemos poca pintura, a la hora de que queremos ya dar sombras, luces, ya está seca. La sombra, acuérdense que va a ir donde hay algo tapando. Por ejemplo, en este caso el flequito, le está dando sombra a la carita porque le está tapando. Entonces igual voy a cargar roce. Va a ser la sombra. La carga hacia afuera. Delineo. Limpio. Y vamos a difuminar. Cuando difuminemos, siempre jalamos la pintura hasta donde dé nuestra pincelada. Para que no quede ahí amontonada la sombra. Y nos alcance a matizar toda el área de la cara. Entonces ya que jale, integro. Siempre cuando integren, ya no se regresen aquí donde pusieron la sombra para que vaya de un oscuro a un claro. Aquí ya nada más estoy así integrando para que no se vean las pinceladas que di de cuando jalé la sombra. Entonces ya que tengo la sombra, vamos a dar matiz. El matiz va a ser el amarillo piel. Cargo igual de un solo lado. Y el matiz va a ir donde no puse sombra. Toda el área restante lleva matiz. El matiz es para darle otra tonalidad a la base para que no quede tan rosa, tan pálida. Este es un tipo de piel blanca. Pero pues hay diferentes tipos de pieles. Pieles morenas, trigueñas. Entonces cada piel lleva diferentes tonos. Ahorita estoy ocupando carita de muñeca como base. Sombra roce. Y matiz amarillo piel. Siempre bien cargado el pincel de un solo lado. Y la carga hacia afuera. Delinio, limpio y jal. Siempre cuando jalen, procuren dar la pincelada larga para que toda esa pintura nos sirva para matizar la carita. Entonces ya que está integrado todo, vamos a dar luz en el centro con blanco, cargo blanco. Lo pongo en el centro y difumino del centro hacia afuera. Siempre cuando den luz para dar volumen. Por ejemplo aquí en este caso vamos a dar volumen a la cara para que no se vea plana. Se pone un punto de blanco aquí en el centro y de ahí difumino siguiendo la forma del rostro aquí de la muñequita. Pero cuando difuminen, difuminen estas partes de aquí de la orilla. Para que nos quede concentrada la luz ahí en el centro y eso nos dé volumen. Siempre aquí difuminando esto. Limpio, si van a meterse a difuminar en el centro, siempre limpien su pincel. Y ya que está bien limpio, ahora sí me meto de nuevo a difuminar ahí en el centro. Entonces ya que tengo la luz, vamos a ponerle unas chapitas. Las chapitas las voy a hacer con rojo navidad. Para que quede así como la piel rosadita aquí en las mejillas. Para poner el rubor siempre también. Nada más son unos puntos aquí a la misma altura. Limpiamos bien el pincel. Y aquí de preferencia hay que poncear. En vez de difuminar así, poncear. Entonces ponceo. Y ahí ya depende de lo chapeada que quieran a su muñequita. Por ejemplo aquí ya que ponceé. Poncear es cuando difumino por medio de golpecitos. Entonces ya que ponceé, voy a empezar a difuminar lo que queda igual aquí en las orillitas. Sin meterme aquí al centro porque si no se empieza a mezclar con lo de abajo. Ponceo e integro aquí a las orillitas. Y que queden igual, que no les vaya a quedar una más pálida que otra. Entonces aquí puedo ir agregando un poquito más de pintura. Siempre del centro hacia afuera. Así del centro ponceo e integro aquí a las orillitas. Vean como aquí ya se integró. Aquí vamos a integrar un poquito más. Para que no se vea tan marcada. Entonces ya que tengo la carita, así voy a hacer también el cuellito. Igual viendo que le da sombra. Por ejemplo aquí al cuello le dio sombra a la cara y el vestido. Entonces ahí puse la sombra. A las orillas los matices y lucen el centro. Igual aquí las piernas. Ya hice una. Entonces la otra la voy a hacer igual. Base carita de muñeca. Aquí como es un área chica, pues con un pincel más. Más chiquito. Aquí hay varias numeraciones. Sería con un pincel 2 o 0 plano. Entonces para el cabello vamos a usar negro. Cargo de un solo lado. Aquí como va a ser continuación. Le dejamos así la pintura no cortada ahí. Si no, le expandimos un poquito aquí. Entonces aquí vamos a pintar el cabello con negro. Delineamos los contornos. Y vamos a dejar el área del centro despejada para hacer la técnica de integración. Técnica de integración es cuando no cubrimos todo con la base. Y dejamos en el centro un área así despejada para ahí directamente poner la luz. Aquí en este caso la luz del cabello va a ser el blanco. Y vamos a dar unos matices con pitaya. Siempre antes de poner el blanco en el centro enjuaguen su pincel bien para que no nos vaya a quedar un tono de gris. Entonces aquí vamos a cargar blanco bien cargado el pincel. Siempre en la técnica de integración hay que usar suficiente pintura. Porque si no ponemos suficiente lo que va a hacer es batirse nada más y no se va a integrar. O sea no seca demasiado rápido y no se integra. Entonces en la integración es bastante, bastante pintura. Limpio. Ya que puse mi luz blanca en el centro. Y ya con el negro voy a ir dando las pinceladas encima del blanco. Pero cuando den una pincelada carga negra dan la pincelada y limpian. Porque si no se les va a empezar a batir aquí en la orilla de blanco. Y lo que queremos es que el blanco quede concentrado pero en el centro nada más, no en las orillitas. Bastante pintura. Recargo aquí y doy la pincelada. Entonces aquí vamos dando pinceladas encima del blanco para que nos vaya dando la forma del cabello. Que tenga movimiento el cabello. Limpio. Y vamos a integrar ya con el pincel limpio. Voy a integrar aquí el blanco al negro. Suavecito. Cuando integremos es suavecito apenas. Estoy poniendo el pincel en la tela. Y vean como sobresale el blanco a través del negro. Porque si paso mi pincel con fuerza tapo el blanco con el negro. Y aquí de lo que se trata es que el blanco nos dé el movimiento del cabello que no se vea plano. Entonces ahí es donde pusimos el blanco. Vamos a poner unos matices con pitaya. Aquí de lo que se trata cuando hacemos cabello es ir peinando la... Así como si estuviéramos peinando una muñeca. Una cabellera más bien. Es lo mismo con el pincel. Vamos peinando suavecito. Aquí pueden pasar las veces que ustedes quieran. Nada más que siempre es suave para que no se les pierda el color blanco. La luz que hay aquí en el centro. Si le hace falta más negro puedo poner más negro. Aquí nada más vamos a hacer la parte de atrás. Este mechón no porque está encima del vestidito. Entonces este lo vamos a hacer cuando ya esté terminado el vestido. Siempre se recomienda pintar así de atrás para adelante. Para que se vea realmente el efecto de que este está atrás y este está enfrente. Vamos a hacer el flequillo. Igual vamos primero a delinear el negro. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo. Poniendo el blanco en el centro. Y vamos a integrar el negro al blanco. Al blanco y le vamos a dar también unos matices con pitaya. Siempre siguiendo la forma del cabello. Así como si estuvieran peinando. Es en el centro recto. Aquí así. Curviedito, curviedito. Para darle el volumen a la cabeza y no se nos vea una pintura plana. Y el negro lo vamos integrando poco a poco al blanco. Si sentimos que nos hace falta más pintura. Ponemos un poco más e integramos. Siempre que me vaya a meter al blanco. A integrarlo siempre limpian el pincel. Para que no se les vaya a manchar y se les vea gris. Se opaque la luz. Entonces con el pincel limpio lo integro ahora el blanco al negro. Y así hasta que veamos que se integren los dos. Que no se vea la unión. Sino que no se vea donde empieza uno ni termina el otro. Ya que terminamos el cabello. Vamos a seguir con el vestido. Aquí con las mangas. Primero que son las que están atrás del vestido. Porque está con sus manos hacia atrás. Luego el vestido y después el mandil. Acuérdense que siempre lo que está atrás y luego lo que está enfrente.